Presentación. Muy bien. Bien. Ok. Bien, vamos para la presente clase. Nos toca un tema interesante, siempre vital dentro de lo que vendría a ser el avance del curso. Nos toca, nos corresponde desarrollar la parte de textos por ubicación de idea principal o también textos por esquemas de contenido o de jerarquía textual. Entonces, vamos a presentar el PPT para el día de hoy. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ya. Ok. Listo. Entonces, vamos a ampliar un poco más. A ver. Bueno, estamos acá. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la presente sesión, de la presente clase? Número uno es, obviamente, lo que implica este tema, ¿no? Reconocer el tema, diferenciar el tema, saber jerarquizar, implica, pues, primero hallar el tema, las características para reconocimiento del tema. Entender cómo funciona la generalidad en la lectura y diferenciar el tema de la idea secundaria. Porque, obviamente, pues, al identificar el texto, a la idea principal dentro de la lectura, tenemos que jalar y establecer diferencias, ¿no? Entonces, para ejercitar nuestro nivel de jerarquización, tiene que haber mucho con ese tema. A eso me implica. Veamos. Esta es la clasificación que se establece generalmente en este tipo de casos, cuando nos hagamos este tipo de enfoque, ¿no? Existen tres grandes clasificaciones que vamos a trabajar dentro de este ciclo. En primer lugar, en primer lugar, los textos por ubicación de idea principal, que hay formales, porque hay otro que falta, es un quinto tipo, que también es bastante convencional. Entonces, tenemos analizante, cuando está en el inicio, sintetizante final, analítico, sintetizante, analizante, sintetizante, analizante, cuando la idea principal está en el centro, y el encuadrado es un inicio y el final. Falta el paralelo, que no presenta el texto ni idea principal en el mismo. Ahorita vamos a explicar, por la necesidad del esquema, no, no, bueno, colocaba acá. El otro texto de texto es por su contenido, el texto humanístico, el texto científico, la clasificación. Y finalmente, la última clasificación, textos documentativos, ¿no? Por intención comunicativa, el descriptivo y el expositivo, ¿no? Estas son las tres grandes clasificaciones que vamos a trabajar durante este curso de ingreso para destacar en el centro de UPEC para ingresar. Bien, rápidamente explicamos. En el caso del texto inicial, del texto analítico, analizante o deductivo, como ustedes pueden apreciar la nomenclatura, la idea principal está al inicio y después se basa en casos particulares que lo desarrollen. Esto es más accesible. Este tema, de repente, lo desarrollaste en el colegio, lo desarrollaste en otro nivel, pero esto sí es recurrente para las pruebas internas del centro de UPEC, ¿no? Saber las características de la idea principal, saber identificar la idea principal en el texto y diferenciarlo. Por otra parte, tenemos los textos, en este caso, sintetizantes o sintéticos o inductivos. La idea principal se presenta en la parte final. En síntesis globaliza la información presentada en la lectura, es un ángulo generalización de texto y es su postura, la parte final. El texto centralizante o sintético-analítico, sintetizante-analizante o inductivo-deductivo. La idea principal se encuentra en la parte media. Entonces, uno va de lo particular a lo general, esto es sintetizante, ¿no es cierto? Ya, particular a lo general, sintetizante, la idea principal. Y después, bajas de lo general a particular, analizante o deductivo. O analítico, ¿no? Entonces, también se le dice texto centralizante, dado que la idea principal se encuentra al centro de la lectura. Bien, este es el tercer caso. Esta es la lógica expositiva en ese párrafo. Seguidamente tenemos, en otro texto de aplicación, cuando la idea principal está a los estregos. Disculpen. Tanto al inicio como al final de la lectura. Solamente que lo presenten palabras distintas o diferentes, pero, en esencia, es la misma información que el autor quiere trasladar. Ahora, estos son los cuatro tipos de textos formales. Existe también el famoso texto paralelo. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está vinculando la idea de texto paralelo? Número uno, es un texto sin idea principal. No existe idea principal. Yo voy a discrepar acá de cierta bibliografía que hay. Cassani, en su obra de redacción y de textos, hablaba que, por ejemplo, si bien es cierto, la idea principal no está, pero puede inferirse inductivamente, se puede generalizar. Eso sí podría darse en el caso de textos expositivos, ¿no? De un común denominador de casos particulares se puede generalizar. Bueno, te acuerdo con Cassani. Pero algunos, Cassani se refería a eso. Pero algunos coleguitas por ahí agarran, dicen, para todo tipo de textos. Eso no es cierto, porque, por ejemplo, en el caso del texto descriptivo, se han inscribido un elefante, todos son rasgos particulares, pero generalizar esta determinada que englobe estas características tan heterogéneas es muy distinto. En el texto descriptivo, a mi modo de entender, particularmente hablando, es difícil que se logre ese tipo de generalización, ¿no? En un texto descriptivo propiamente dicho. Entonces, ahí mi punto discrepante, ¿no? Porque aún no se escapaba, ¿no? Cassani se refería al test positivo, ¿no? Caso particular, caso particular, patrón en común. Podemos ver eso más adelante, lo voy a demostrar. Ahora bien, vamos al otro punto hablando. Vamos a un poco más sintéticos en esta clase. A ver, veamos el esquema, lo voy a agrandar un poco más porque no me permitía. A ver. Voy a graficar un poco más por acá. A ver, de esta manera. Vamos a hablar. Estos, generalmente, este tipo de textos se da en función también del análisis de párrafo. Por ejemplo, cuando usted ingresa a esta universidad, usted tiene que redactar la idea principal del texto en un ensayo, pero cada párrafo tiene su tema que desarrolla el tema general. Del tema general desarrolla un aspecto específico, ¿no? Ahora bien, el tipo de textos por ubicación de la idea principal, lo que a mí me llamaba esquema de contenido, se refiere a la redacción de párrafos, ¿no? Ahora, por ejemplo, un párrafo, un texto paralelo, ¿no? A eso estoy refiriéndome. Expone ideas, ¿no? Las ideas se exponen de todo, ¿no? Planos particulares, aspectos específicos. Todos tienen la misma importancia. Hay una homologación funcional, ¿no? Hay una heterogeneidad que se puede presentar en un texto analizante, ¿no? Acá sí hay, acá no hay diferencias. Todas tienen más o menos la misma jerarquía. Ahora, la idea principal, en este caso, puede deducirse. En el caso de los textos expositivos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Lo voy a demostrar. Estoy leyendo un texto que dice así. Las personas que habitan en zonas de clima frígido, álgido, es decir, muy frío, dada la temperatura del clima, presentan un comportamiento poco expresivo y flemático para manifestar sentimientos y deseos. Por el contrario, las personas que se encuentran residiendo en zonas de clima tórrido, muy ardiente, muy caluroso, son personas muy sensuales, emotivas, muy apasionadas para expresar sentimientos o afinidades. Así, por ejemplo, hablamos de la suave moda en el Perú, de las chicas que viven de la selva, dicen que son calientes, entre comillas. Hay una expresión popular. Por otra parte, podemos hablar de las personas que habitan en zonas de clima templado. Dado el equilibrio climático de la temperatura, su comportamiento oscilaría entre la pasión y la morigeración o la moderación de sus actos para expresar sentimientos y deseos. Como ustedes pueden apreciar, caso A, clima de temperatura fría, persona fría. Caso B, clima de temperatura cálida, entonces persona cálida. Tipo C, clima de temperatura moderada, persona de temperamento moderado. Entonces, el patrón en común, la temperatura del clima, influye en el comportamiento de las personas. Aquí puedo inducir, ¿no? Caso 1, caso 2, 3, es una inducción. Es un texto, fíjense bien, expositivo. ¿Ya? Pero el texto descriptivo, ya, cosa cambia, ¿no? Pero un elefante, por ejemplo, decimos, ¿no? Es un paquidermo, tiene patas cortas, tiene la cabeza bombada y la boca muy, muy grande. Vive en los ríos. Existe un macho dominante sobre el conjunto de hembras. Puede pesar hasta 3 toneladas. La etapa de gestación en este tipo de animal mamíferos duraría más o menos 2 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estos son rasgos particulares, ¿no? Yo podría decir un tema, ¿no? Este, el tema es el hipopótamo, ¿no? Pero no hay una idea principal. Puede haber título, pero no habría idea principal en este caso, ¿no? Entonces, aquí se refería. No puede deducirse en este caso, pero tratándose de texto expositivo. Ahora, en el texto encuadrado, aquí tenemos, por ejemplo, un caso más acá. En el texto encuadrado, como pueden ver la síntesis, ¿no? Presenta la idea principal, ¿no? Tiene tema. También se presenta al último como una conclusión. Repite lo mismo que está al inicio, solamente que en palabras distintas, ¿no? Entonces, ahí representa la idea de inicio al final, la misma condición, ¿no? Y obviamente las demás son ideas secundarias. Ahora, retomando un poquito más. El texto sintetizante analizante, la idea principal, como dijo, está en el centro. Y hay un conjunto de ideas secundarias, ¿no? Tanto al inicio como al final. La idea principal se presenta en la parte media del texto, ¿no? Ahora, hay que saber reconocer la idea principal. Es que por su generalidad que habíamos explicado inicialmente. En el caso del texto sintetizante, ¿no? La idea principal se está en la parte final. Presentan ideas secundarias, desarrollando la idea principal. Y es una lógica inductiva, ¿no? Va de lo plano particular a lo más importante, que globaliza la información, que está en la parte final, ¿no? Plano inductivo. Ese es el esquema lógico. Y el analizante, como ya lo hemos explicado, propone la idea que se va a analizar al inicio, la más importante. Y después les convence en una serie de conjuntos de ideas particulares que lo desarrollan, ¿no? Como hemos visto, su esquema lógico es deductividad. Va de lo más general a lo particular, lo empieza a desmenuzar. Este es el punto referencial. Entonces, hemos visto acá una síntesis de lo que ya más o menos venía explicando. Ahora, recuérdense algo importante. ¿Por qué es interesante dominar este tema? No solamente tiene que ver con la comprensión, un reconocimiento de la idea principal, jerarquización. Si tú también tienes que ver muchísimo con la redacción. Ustedes en la universidad van a llevar el curso de redacción, un curso donde la gente jala para bastante, ¿ya? Y a veces te dicen, a ver, tienes que redactar un ensayo. Y el alumno, Inocencio Candy, tiene que redactar un ensayo. Entonces, díganme, mis estimados, honestamente hablando, lo que les digo. A veces, cuando te gusta hacer, bueno, ahora ya no dicen que ya no se escribe. Muchos dicen que ya no escriben. Redactar una composición de la independencia del Perú. Entonces, el alumno, las dos, tres líneas, no saben ni qué escribir. Pasa eso, mucho más. Y es tema bravo que hacer una ecuación. Porque en el matemático, ustedes hacen trampas. Utilizan fórmulas. Acá no. Hay un esquema lógico que tú tienes que saber rellenar de forma creativa. Entonces, este es parte del pensamiento crítico. Entonces, es ahí el problema, ¿no? Saber cómo ordenar tus ideas. Entonces, por ejemplo, desarrollas tu tesis en el primer párrafo y cada subtema tiene su propiedad independiente que depende de la idea general y tienes que estructurar un orden de pensamiento coherente para lo que tú vas a expresar. Y entonces, este tema sale a la luz. ¿Cómo vas a ordenar, por ejemplo, en el primer párrafo, el segundo párrafo, que vas a hacer su tema del tema general? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo tienes que presentar esa idea? Y va a englobar ese párrafo. ¿Y cómo la vas a ir desarrollando? Créame, le digo que no es tan sencillo. No es tan sencillo. A veces nosotros nos dejamos llevar por la parte epidérmica de decir que yo leo todos los días el bocón, el tromel, y yo soy un monstruo escribiendo. ¿Escribiendo? Yo leo un montón. ¿Leyendo? ¿Estás seguro? No es así. Ya, la universidad, a veces, cuando estábamos en la parte física, donde van correteando el profesor el primer año, entonces, tengo que redactar un ensayo, el profe que esto que lo otro. Y, ojo, el profesor de la universidad dice, se sobreviene que ustedes saben hacer ensayos. A veces parten de esta idea. Entonces, el alumno tiene que agarrar y, de repente, ir por su cuenta a ver tutoriales que a veces no son muy explícitos y poder organizar cómo desarrollas un párrafo. Y este tema se desarrolla muchísimo para lo que es no solamente la comprensión de lectura, sino también para la redacción. Por eso es lectoescritura. Ahora bien, espero haberles dado un pequeño panorama de lo que es los tipos de textos por ubicación de idea principal que, a final de cuentas, aportan al curso de redacción. Y por eso es importante tocar este tema, para que el alumno, cuando ingrese a la universidad, tenga una performance de cómo organizar la información cuando va a desarrollar el tema, ¿no? Sobre todo un ensayo. Ustedes van a hacer ensayos, van a hacer tesis, tienen que saber fundamental la parte de la argumentación. Muy bien. Explicado este panorama, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, de repente, alguna idea subyacente. El profesor no tenía ni un camote, ni una papa. Yo te hablaba, yo te entiendo otra cosa. Pregunten con toda honestidad, yo no me voy a incomodar. Si tienen alguna idea, de repente, profe, yo he escuchado hablar tal cosa. Profe, esta cosa que usted explicó la parte no entendí muy bien, traté muy de articular. Estoy lleno de sus preguntas. Díganme alguna idea, algún punto, de repente, quiebre, pues, no entendí tal cosa. Y recuerden bien que preguntar es señal de inteligencia, para mí, que a veces, y no preguntar señal que se está entendido, también es un chico muy hábil. Pero recuerden bien, estas pequeñas detalles que estoy tocando acá van a ser relevantes, ya, en la universidad. Recuerden que este curso, de verdad, del curso no, del otro curso, porque cada curso tiene su naturaleza específicamente para todas las carreras. Este curso es vital. Este no es un curso para ingresar. Este es un curso para vivir la universidad, ¿ya? Entonces, hay alumnos que, como yo les estoy explicando, ¿no? Que este curso lo ven, ah, yo, 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 ingreso ya. Claro, le da a cualquiera. Pero saber a ver muy pocos. Entonces, recuerden bien que esto no es solamente, es un simple curso de análisis de textos, ¿no? Esto es curso, esto sirve de base para llevar una adecuada vida universitaria, ¿no? Entonces, ya inclusive a nosotros, los profesores, nos han dicho, nos manifestamos directivas, ¿no? Que nosotros tenemos que potenciar bastante este tema, porque en la universidad hay chicos, y he tenido un informe, te digo la verdad, hay un informe, sobre chicos que tienen muchas falencias. Y la culpa no es de la CEP, por si acaso. La culpa también viene de la formación, yo repite, pues, en el colegio, ¿no? Entonces, ustedes tampoco no tienen la culpa, ¿no? Pero también, cuando toman conciencia, ya es un poco responsabilidad de todos tener estas cosas con más detenimiento, ¿no? Entonces, no es sencillo escribir, como tampoco no es sencillo también leer. Algunos tal, salen con la idea epidérmica, que sí, yo sé leer un montón. Una cosa es leer y otra cosa es saber leer, ¿no? Pero bueno, he hecho la aclaración del caso, y siempre con la importancia y la seriedad de vida, ¿no? No solamente para ingresar, sino también para llevar una adecuada vida universitaria. Por eso es importante este curso, por ser caso. Por eso son 20 preguntas. Y es más, ojalá que se acepte la entrevista personal. Ojalá, sería una gran cosa. Lo que ahí se ve, a ver, a ver, dígame, ¿por qué va a postular esta carrera? No, yo voy a postular porque voy a ganar plata. Ah, sí, gracias. Ahí nada más. No, tienen que ver todo un perfil. Bueno, aunque algunos me estarán molestos por lo que dije en la entrevista, en algunas universidades aquí en el país, también en los rostos más altos en el ranking nacional e internacional, piden entrevista personal. Sería bueno hasta cierto punto, hasta cierto punto sería bueno para ver el perfil, ya, porque tú vas a ser jefe, tú vas a ser jefe, administrar la empresa, soy ingeniero, pero no vas a tener moral de cuy, no sabes ni empresarte, es importante. Vamos avanzando. No, a ver, voy a ver, si tienen, no puedo leer el chat en esta perspectiva. Este, si pueden prender un micrófono o puedo bajar un ratito para mirar si es que tienen preguntas ahí en el chat. Voy a salir un ratito para ver si tienen preguntas en el chat, algún requerimiento, algún inquietud, yo gentilmente los podré apoyar. Voy a hacer un ratito, disculpen. Bueno, no hay preguntas. Ok, no hay problema. No me incomodo. Listo. Vamos acá. Listo, muchachos. Vamos a analizar la siguiente lectura. Ahí está. A ver, ¿qué tipo de texto es? Analizante, sintetizante. A ver. ¿Dónde estaría la idea principal acá? ¿Qué piensan? ¿Dónde estaría la idea principal? Hay inicio. Está de pronto al final. De pronto me doy cuenta que, profe, no hay idea principal. Está en el centro, es encuadrado. ¿Dónde estaría la idea principal en este texto? ¿Dónde estaría la idea principal? A ver, gente. Opinen. Vamos a practicar. ¿Esto al final? Al final, interesante lo que dice nuestra compañera. Gracias, muy amable, señorita. Qué bien, qué bien. ¿Ya? No tengan temor, digan. Estaron excelentes. Fallaron excelentes. Nunca tengan temor a sus ideas, por favor. Acá yo soy muy respetuoso de sus ideas. Al contrario, yo los felicito cuando ustedes intervienen. No saben a mí lo que me motiva. ¿No? En contra de poder decir, sí, chicos, también. No, chicos, hay que hacer esto. Ay, a profe. Ahí ustedes asimilan cuando ustedes comparten sus experiencias. Entonces, es ahí el punto. Vamos con la respuesta. ¿Ya? Y bueno que se sienten ahora, porque el próximo año va a ser virtual. Entonces, ustedes van a salir a exponer. Van a tener una cámara prendida y tienen que hablar. Tienen que expresarse. La gente te va a estar mirando, ¿no? No vas a estar. Tienen que soltarse un poquito porque van a exponer. En la vida universitaria, disculpen que me mande este rollo. Disculpen, pero no es necesario. Que en la vida universitaria, en verdad, muchos catedráticos, pues, este, agarra, pone su vídeo y ya pues, ¿no? Y pues, ah, chicos, ya ustedes salen a exponer, ponen un montón de tareas. Ya, todo el mundo me sale a exponer. Entonces, el alumno agarra, está por primera vez, tinta la cámara, entonces tienes que ordenarse, te ponen notas. Pasa de todo. Vamos con la respuesta. Bien. Fijémonos. Nuestra compañera muy inteligentemente había dicho una idea muy importante y es coherente, pero veamos. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Ya. El poder no nace de las armas, con las armas nace violencia y sometimiento a la gente, no el verdadero poder. Si creemos que en la democracia el poder reside en todos los ciudadanos, los ciudadanos dispuestos a la acción y a la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de que la guerra, como la construcción de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace de fusil, cuando es solo violencia y función lo que produce el uso de las armas. Entonces, el autor está atacando el uso de la violencia como mecanismo de poder. Entonces, si habló el autor de democracia, que es el verdadero Ford, es para argumentar en contra de las armas y la fuerza como mecanismo de poder. Eso no es cierto, no es real, eso se llama sometimiento, eso no se llama poder. El autor cuestiona el uso de las armas o instrumentos de guerra como un mecanismo de poder. Si eso no es poder, eso es sometimiento, doblegar la voluntad de las personas. Si utiliza la democracia, comparte esta argumentación. Entonces, la idea principal estaba, es cierto, cuando ella dice, aquí estaba, es cierto, nuestro compañero en este nivel acertó, pero también es muy cierto que está al inicio. Observen con cuidado. Profesor, ¿estás repitiendo? Sí, fíjate con cuidado. Estás presentando la misma idea, excelente. Entonces, ella se acertó, está bien, o sea, tampoco más estaba, o sea, estaba más o menos en idea. Y también la idea se presentaba en la parte inicial. Recordemos bien que cuando la idea principal está al inicio y final, ¿qué tipo de texto era? ¿Se acuerdan? Chicos, cuando la idea principal está al inicio y final, ¿qué tipo de texto era? ¿Encuadrado? 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 Cuando el texto y la idea principal está al inicio y al final, acuérdense, chicos, a ver, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está, está al inicio y está al final, cuando la idea principal presenta esta estructura, esta estructura, se dice que este texto se llama encuadrado. Está al inicio y está al final. Aquí está la nomenclatura, cómo se escribe, y aquí está el inicio y al final. Entonces, ese tipo de texto, profe, es un texto encuadrado. Listo. ¿Ya? Y felicitaciones, nuestra comprensión estaba acertada, estaba acertada, sabe, reconoce esta última parte nada más, ¿no? Pero, en esencia, es reiterar el mismo contenido. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya, muy bien. Acuérdense. Ustedes van a ser jefes. Van a ser jefes. Van a ser líderes. La carrera que postulan, todas son carreras de liderazgo. Y un líder, la forma más poderosa, no solamente es su conocimiento de su carrera, sino también la confianza y capacidad de comunicación que tiene. Si tú te comunicas bien, entonces la gente te va a buscar. Tú puedes ser un jefes matemático. Tú sabes un montón, pero no sabes ni expresarte. ¿Tú crees que la gente que está a tu lado te va a hacer caso? No, porque no sé comunicarte. Pues, por eso es importante, por eso le digo siempre a mis alumnos, ¿no? Tu carrera es ingeniería, no es matemática pura, por Dios. Entonces, no, 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 pues, sería tan epidérmica. Bueno, vamos al punto. Disculpen, pero digo, me gusta siempre explicarle, ¿no? Que su carrera de ingeniería es una gran carrera, igual que la administración de empresas. Es una gran carrera. Es carrera de líderes. Es una cosa muy diferente. Es una carrera que es puramente académica, que es muy respetuoso de las ciencias, pero hay que saber diferenciar, ¿no? Ustedes van a ser futuros ingenieros, no son matemáticos. Tengan cuidado. La ingeniería se hace matemática es importante, pero separemos contextos y responsabilidades también. A ver, y hablamos de los ingenieros. A ver, lúzcanse, por favor. Tómense su tiempito y dígame dónde estaría la idea principal. Tómense su tiempito y dígame dónde estaría la idea principal. Listo. Tómense su tiempito y dígame dónde estaría la idea principal en ese texto. En la parte de arriba. A ver, inicial, al inicio, al medio, al final. Nuestra amiga dice al inicio. Y veamos, a ver, los ingenieros de la edad media idearon ingeniosas formas de conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia a la estructura de las catedrales. Muy bien. A ver, toma conciencia de la información. En un aspecto clásico, cuando tú ejecutas una lectura, sí entiendes lo que lees. Entonces, si tú tomas conciencia de lo que estás leyendo, tú te das cuenta, entonces va a ser un giro muy importante, ¿no? Si lo que va a seguir es cierto o no es cierto. A ver, trata de parafrasearlo internamente. Ingenieros de la edad media, ¿no? Crearon formas, creatividad, formas creativas, que sí. Crearon formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia en las estructuras de las catedrales. El objeto de las catedrales. Entonces, para generar esa estabilidad y resistencia, ¿quiénes se intervienen? Los ingenieros de esa época, de la edad media, ¿no? Para crear estabilidad, entonces el autor está afirmando que la gente que era ingeniería de la edad media es la que va a solucionar creando estabilidad y resistencia a las estructuras de las catedrales, que eran los edificios más grandes. Punto. Ya entendí, ya entendí. Ya. Sigues avanzando. Entre las más importantes es el uso de los llamados arbotantes. Arcos que se apoyan en los muros de las catedrales y en pilares situados a sus lados. Tú sabes, por cultura general, que la edad media son en general bien altas, bien elevadas, son bien grandes. Entonces, si son estructuras grandes, entonces si dice que crearon estabilidad y resistencia a las catedrales, entonces dice, entre las más importantes, profesor, le estás enseñando un ejemplo. Sí. Estás explicándote uno, esos arcos, ¿no? Los llamados arbotantes. Profe, entonces esto sería una idea particular. Parece que la idea principal está en la parte inicial. Tiene toda la razón nuestra compañera porque acabo de detectar que esto sería un ejemplo de esa creatividad que estuvieron los ingenieros de la edad media. Ah, ya estoy entendiendo. Sigues analizando. Este recurso, ¿cuál? Esta idea secundaria. Permitía descargar el peso de los muros cubiertos a partir de los propios muros de los pilares. Muy bien, ¿qué función tenían los arbotantes? ¿Cómo esto se conseguía elevar el tamaño en las catedrales alcanzando alturas de casi 100 metros? ¡Caramba! Entonces, en este plano. Entonces, la idea más general es la idea principal, ¿correcto? Unas compañeras tenían toda la razón. Esto es la idea principal, profe. Correcto, mi estimada Luz, ella lo hizo muy bien. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que lo demás es la idea secundaria? Acuérdate que cuando hicimos la clase, la segunda clase de jerarquía textual, ¿te acuerdas? Yo te dije, la idea secundaria es ejemplos, explicaciones, aclaraciones, ¿no? Explicar una función que se desarrolla en función de explicar a la idea principal. Y aquí está perfectamente entendible. Espero que se entienda la inexplicación. Le agradezco mucho a nuestra compañera. Muy hábil nuestra compañera, igual que todos los chicos de acá. En la respuesta, excelente. Atacamos algo sencillo. Acá viene un texto bastante común, pero también de entrenamiento, ¿no? Pero bastante sencillo. Este es para ir viendo, ¿no? Y ejercitando nuestras capacidades. ¿Ya? Este texto lo tomo en internet. ¿Por qué tomo algunos textos de internet aquí? Porque a veces el profesor tiene que buscar una parte funcional, adaptar a las necesidades del alumno, ¿no? A veces el profesor tiene un nivel muy alto, a veces tiene que ir muy bajo, tiene que buscar términos medios para ir adaptando a las necesidades de sus alumnos, ¿no? Bien, aquí, chicos. A ver, lúzcanse. Con tranquilidad. Sintentizante. Sintentizante. Por eso es necesario, doctor, la postura, la postura correcta para el manejo del mouse. Correcto. Es lo que el doctor intenta explicar. Muy bien. Voy a acelerar mi explicación porque tenemos que avanzar rapidito. Muy bien, muy bien. Correcto, mi estimado. Otra más, profe. Otra, otra, otra. A ver, otra más. A ver, uno de los primeros estudios. A ver, uno de los primeros estudios. En el medio. En el medio. A ver. Sería centralizante o sintetizante o analizante, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema? A ver, como les enseñé a ustedes, ustedes ya tienen criterio. Lo han hecho muy bien. Algún amigo me ha hecho una idea muy interesante. Y era una de las mejores respuestas a lo que ha hecho nuestro amigo. Profe, puede estar al medio. Inteligente. Vamos, flaco. ¿Cuál sería el tema? A ver, para. Aparte de los herramientas. ¿Cuál es el tema? 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 La gran caloría. La gran caloría. Bien como la gran caloría. Ajá, interesante. Sí, efectivamente. Es que utilicen el chat. A ver, ¿quién hagan sus apuestas? El tema es, está más o menos lo que dijo nuestro compañero. ¿Ya? Ahora, exactamente. A ver, usan al laboratorio. Ya, eso tiene un nombre. Ya, está bien sutil. Pero está en lo que dijo nuestro amigo. Pero más exacto es esto, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo que dice él. La caloría y la hematicia. Está bien conocida como la gran caloría. No hay problema. O sea, estaba bien. Él estaba bien. Y la idea principal estaba al centro. Correcto, profesor. ¿Por qué? Porque cuando lo va a este tipo, Santogorio, en cuanto a esa nota, si te fijas bien, profe, esto sería una idea secundaria. Claro, es una idea cortina. El autor te va presentando. Todavía no se entra, ¿no? Te presenta más o menos un antecedente. Ah, ya. Ahora, después el autor empieza, si te fijas bien, más cada vez los investigadores descubrieron que el alimento se oxida. ¿Qué descubrieron? Entonces, los investigadores descubrieron que el alimento se oxida en el cuerpo, liberando energía. Y que el contenido de esta energía en el cuerpo puede ser una unidad de medición. Fue la caloría alimenticia. Lo que dijo nuestro amigo. El tigre está bien, sí. Profe, el tigre está bien. Entonces, la conocía también como gran caloría. Claro, está bien. No hay problema. En esencia, es lo mismo, ¿no? La gran caloría es la cantidad. Perfecto. Perfecto. Entonces, es un texto centralizante o sintetizante analizante. Observen bien que esta es la idea medular. ¿De acuerdo? Perfecto, amigo. Lo estamos haciendo bien. Estamos entrenando. Estamos entrenando un poquito. Ahorita empezamos con la guía, ya sé. Algo para pensar siempre en esta clase. ¿Qué he querido decir con esto? Mensaje. A ver, interpretación. La interpretación es uno de los grandes pilares de la comprensión lectora. Tú eres bueno interpretando, eres un monstruo escribiendo. Profe, ¿cómo me quiere decir? No entiendo. Interpretar es expresar la idea en tus propias palabras. Mientras más potente es tu interpretación, mucho mejor eres escribiendo. Así de sencillo. Así de sencillo. Mientras mejor parafraseas, explicas en tus propias palabras, o haces siete parafraseos de lo mismo, o sea, enriqueciendo la lectura, significa, pues, que tu nivel de escritura es increíblemente bueno. Eres demasiado bueno para escribir. ¿Entiendes? Es lo que te estoy diciendo. Por eso este pequeño párrafo es para pensar un poquito. Lo mejor de leer mucho es que puedes ver más allá de lo que la gente que no lee puede ver. ¿Alguna reflexión por ahí, amigos? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna idea? Profesor, ¿ustedes nos quiere decir que una persona que lee bastante tiene una mejor comprensión de la realidad que la gente ordinaria? Sí. Una persona que lee bastante puede ver más allá de lo evidente. Este pata ve, para que me entiendan la metáfora, el pata que no lee ve de acá a cinco casas. Tiene visión, ¿no? Pero el pata que lee ve de acá a dos kilómetros más adelante, porque se puede proyectar lo que puede ocurrir. El pata que lee el bocón, el no le gusta leer, puede ver de acá lo que va a ocurrir mañana. O viven como un animalito, viven presente. No se proyecta al futuro. En cambio, el que lee, agarra, puede ver cosas de acá a 20 años lo que va a ocurrir y acierta, pues. Esa es la gran diferencia. La potencia que te da una buena lectura, el conocimiento también te permite predecir cosas. Esa es la diferencia. Bien, atacamos. Listo, pueblo, lúscanse. Tiene esos dos minutos. A ver. Gracias. 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 A ver, pueblo. ¿Qué piensan? Tome su tiempo, digan. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver. Interesante. Dice nuestra amiga. Analizante. ¿Ya? ¿Qué piensan? Correcto. Analizante. Bien, vamos a situarlo, ¿verdad? Analizante, qué interesante, vamos a ver. ¿Alguna más? Muy buena idea, muy buena idea. Bien, vamos a ver. Una chica que está caminando por una calle, le hagan la cartera y sale corriendo, en una moto se va, que el otro delito en el cual los maldientes se acercan a la chica, le ponen un cuchillo en el cuello, dame tu cartera. Ese es un atraco. Entonces, obviamente, pues son dos tipos de modalidades distintas de delitos patrimoniales, ¿no? Y justamente el último porcentaje es eso, ¿no? Sí, sí. Texto encuadrado. Delincuencia. Delincuencia, el atraco. Se refería a esto. Profesor, entonces yo veo aquí dos ideas secundarias plenamente identificadas. El robo al paso, ¿ya? Por un lado, ahora del caso A, del robo al paso, 58%, y por otro lado, el otro caso, ¿ya? Entonces, técnicamente hablando, la idea principal estaría al inicio. Bueno, yo estoy de acuerdo ya en este punto. Profesor, pero la vez pasada estaba revisando de un autor y dice que es un texto paralelo. Sí. Algunos colegas, colegas, ¿no? Lo ponen como texto paralelo. Técnicamente hablando, tiene que ser bien analítico cuando uno enfrenta esto, ¿no? El autor habla de dos tipos distintos de delitos que están cuatrinos en la ciudad de Lima. Se entiende que la ciudad es Lima. Se sobreentiende, ¿ya? Eso se llama una condición implícita en la lectura. Entonces, sí es un texto analizante y es pleno, porque son dos casos, dos modalidades de delito que aquí el autor lo generaliza. O sea, ya, no sé por qué. La vez pasada estaba revisando también un tutorial. Yo leía o no investiga. Uno nunca deja investigar, por cierto. Nunca hacerme sus labores. O sea, nunca hagan eso. Como profesionales, ustedes tienen que tener la autocrítica, ¿no? Y decía, hay un texto paralelo. A ver, demuéstramelo. ¿Qué? 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 ¿Qué es la plenitud de la generalidad? Y dos planos particulares que lo desarrollan, ¿ves? Como estamos explicando, ¿no? Y creo que esto, esto estaban enseñando el coleguita que estaba desarrollando esto. Bueno, el colega, vamos a decir nombres. Era de un instituto muy prestigioso a nivel de Lima. No voy a decir el nombre. No quiero sacar roncha bien. Bueno, en fin. Queda para la historia. Bueno, pero lo han hecho ustedes muy bien. Lo han hecho muy bien. Perfecto. Pero lo importante es que se entiendan. Y estamos demostrando. No es porque a mí se me dé la gana. Hay dos claves con las cuales demostramos estas ideas acá en el aula a plenitud. Bueno, atacamos acá. Listo. Y ahí vamos a empezar con la guía. Destrozan la guía rápidamente. Es lo mismo. Es un jueguito. Es lo mismo. Pero la idea principal se ha movido. ¿La ven o no? Se fue para abajo la idea principal. Bien, bien, bien. Correcto. Profesor, se fue para abajo. Claro. Este es un truco, nada más. Correcto. Ya está. Se acabó, ¿eh? Punto. Miren cómo se va a existir. Mira, cómo globaliza, ¿ves? Cómo globaliza, ¿no? Entonces, ahí hay el punto que estamos explicando, ¿no? Ya, listo. Lo importante es que ustedes capten la idea, ¿no? Que vamos explicando, ¿no? Interesante. El sentido común. Siempre cuídense del sentido común. Es peligroso para nosotros. Uno se piensa y no un yo pienso. Ahí radica su peligro. El sujeto cree que está pensando por sí mismo, pero solo es un repetidor de discursos que lo disciplina normalizándolo. A veces una persona cree que piensa, pero lo que ese pensamiento le viene impuesto por los medios de comunicación. La radio le repite 800 veces una cosa y uno termina creyéndolo. Uno piensa que es su pensamiento propio. Eso se llama sentido común. Ustedes tienen que cuidarse mucho del sentido común. Ustedes tienen que pensar por sí mismos, ¿no? Dichoso aquel que lee un libro porque de él será el reino de los sueños. Bueno, interesante. Lo dejo como reflexión. Y finalizamos ahora sí. Craig Douglas, Hermoso Pensamiento. Y ahora empezamos con la clase. Ahora sí directamente a marcar al azar como siempre. Listo. Cuando aprendas a leer serás libre para siempre. El profesor, ¿pero de qué libertad está hablando? Yo soy libre. ¿Eres libre? Te lo dejo como tarea. A ver. Vamos a ver con la guía. Ahí está nuestra guía. Coquito. Ustedes son bravos. Chicos de batalla. Acá está lo mismo. Ya está explicado esta nota, profe. Ya está explicado, chicos. Listo. Ya está explicado. Ya no necesito explicándoles porque ustedes ya dominan. Aquí está para utilizar nada más esta herramienta. Está bien ya todo lo que les he explicado hasta aquí. Si no me has entendido ni una papaya, aquí está. Aquí está. Y aquí está nuestro primer texto. Lee las siguientes ideas y marca la que te parezca de mayor importancia. Si pueden, póngale el orden. Ya sería interesante. ¿Cuál sería la idea de mayor importancia ahí? Aquí me dice la diversidad. que a veces en último le mandan observaciones. Listo. A ver, tigres. ¿Cuál sería la idea más importante, muchachones? Mis estimadas amigas del aula. Chicas bravas. De estas tres oraciones, ¿cuál es la más importante? Solamente te estoy pidiendo. Subrayame o indícame si es la primera, es la segunda o es la tercera. ¿Cuál sería la demás? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La tercera, uno, la dos y la tres? A ver, voy a ver. A ver, voy a ver. A ver, ¿me escuché bien? A ver, ¿qué me dice el chat? A ver, la gente. Ya estoy viendo el chat. Disculpen. Ah, sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Estoy viendo, estoy viendo. Ok, tigres. Perfecto. Ya, amigo, no hay problema. A ver. ¿Cuál es Don Gerson? Toda la manchana que está escribiendo, Sandro. Ok, amigo. Perfecto. Listo, chicos. La tercera, Petires. Muy bien, muy bien, muchachones. Muy bien. Correcto, profe. Ya, ustedes son los máximos, chicos. Ya, de la tercera. Bien, muchachón. Correcto. Profe, ¿y cuál hubiera sido el orden? Ah, qué pregunta tan buena. O sea, la tercera es la primera. Si yo tendría que redactar un texto o hacer un plan de redacción, la primera, la tercera sería la número uno, la segunda sería la número dos, y la última sería la número uno, profe. Ah, bueno, sí, es un orden. No, no está preguntando eso, pero sí es un orden interesante. ¿Ya? Sí, puede ser. Puede ser. Estoy profundizando un poquito las clases. No correspondía, pero bueno, profundizar. No hay problema. A ver. Dos. Ataca. Subraya la idea que consideres de la mayor importancia. Luego escribe el orden en el que debe redactarse. Uy, entonces, ahora sí lo que te estoy pidiendo, para formar un texto coherente. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál sería ahí? O sea, vamos a empezar con la más importante. B, A, C, profesor. Sí, profesor, B, A, C. A ver, me dice la, vamos a ver, la B, profesor. B, A, C. B, A, C, la pone mayúscula mejor ya. B. Sigue la letra. A ver, la letra entre el cuervo y el cuervo mental no, no grave, es muy imprecisa. Es decir, la frecuencia de nuestra conducta, lo que nos define psicológicamente. Pero tiene que ver, si es la A, tenía que haber hablado de constancia de la conducta. A ver, voy a ver ratito. En la A dice, es decir, cuando tú sabes el conector, te dice, y ese sí significa que ya te habló algo de esta idea, te la está traduciendo. La frecuencia de nuestras conductas es lo que nos define psicológicamente, o sea, la regularidad de nuestras conductas. ¿Quiere decir que la idea anterior tenía que haberte hablado de eso? ¿O me estoy equivocando? A ver, voy a analizar con la C. Por ello, por ejemplo, dice, la frecuencia, la frontera, dice frontera, no frecuencia, la frontera entre el cuervo y el cuervo mental no es grave, no grave, no grave, es imprecisa. Por ello, lo que permite clasificar a un individuo que no es tanto la perturbación que exhiben en una ocasión, sino la reiteración, acepta la frecuencia, de tal conducta, de tal acción en su conducta. La frecuencia, profe, es decir, la frecuencia, entonces, Petires, la segunda, ¿cuál era? Habla. La C. La C y la última recién, muchachón, la A. Demostraciones. A ver, mucho cuidado. Ustedes van a llevar, por ejemplo, reacción, tienen que, los enlaces, profe, los enlaces fastidian. Yo, por ejemplo, al decir, al enseñar, es decir, significa que hay una idea que se está interpretando anteriormente, ¿no es cierto? Que te habla de la frecuencia de nuestras conductas, pero la B no te hablaba de eso, entonces no podía continuar después de la B, la A. Pero sí te hablaba de esa frecuencia cuando te dijo, ¿no? Se exhibe en una ocasión, no se exhibe en una ocasión, sino en la reiteración de tal conducta. Aquí está la frecuencia, ¿ves? Entonces después te la va a explicar. Ahí después tienes que cerrar esa frecuencia. Es decir, la frecuencia, aquí está el enlace. Bien. Aquí lo más importante es entender, profe, no es acertar, solamente es entender cómo funcionó la lectura, ¿ya? No se preocupen, lo más importante es que se entienda la mecánica. No hay problema, no hay problema. Ya. Número 3. Subraya, me dice que me está... Ah, ya. Subraya la idea que consigues de mayor importancia, luego escribe el orden en que debe redactarse. Ve el texto coherente. Acá hay doble chamba. Tengo que buscar la idea principal y tengo que ordenarme esta lectura. A ver, tomen sus tiempos. Propongan en el chat, yo voy a estar mirando el chat, ¿ya? El primero que ustedes tienen, todo el mundo acá, toda la gente tiene su material. Ya, a ver. Pueden estar, sería A, B, D, C. A ver. A, B, D, C. A ver. A ver, el sonido siempre es producido por un movimiento. Entonces, ya. Empezamos con la A. Ya, estamos totalmente de acuerdo. Empezamos con la letra A. Perfecto. Ya. También hablamos... Dice, también cuando hablamos vibran las cuerdas vocales. Tú sabes que también significa que estás sumando algo que ya se dijo. También es un conector de suma. ¿No? Yo hago esto, también hago lo otro. Entonces, pero dice, el sonido siempre es producido por un movimiento. También cuando hablamos vibran... Podría ser la B o podría ser... A ver. Podría ser un movimiento. En una guitarra, por ejemplo, la vibración de las cuerdas... Lo que produce el sonido. A ver. A ver. Y después... También cuando hablamos... Porque vibración... Hablo acá de vibración. Mira, mira acá. Hablo de vibración. ¿Es cierto? Es la vibración. Vamos a ver acá. Bien. Entonces... El sonido siempre es producido por un movimiento. En una guitarra, por ejemplo, es la vibración de las cuerdas lo que produce el sonido. ¿Ve? También cuando hablamos vibran. Ahora sí. También vibran. Entonces, está comparando. Ajá. También cuando hablamos vibran las cuerdas vocales. Igual que la guitarra. Acá sí podría haber una continuidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Y en la D dice... Esta vibración produce un sonido que luego es modulado por la boca. Ahora sí continúa. Entonces, sería... A ver. A ver. Después sería la letra... A ver. C. Sería letra B. Yo no estoy sacando. Un ratito. C. B. D. A ver. ¿Hay coherencia ahí o no? ¿Qué piensan? Claro, hay una continuidad del tema. Ahí está la fórmula para explicar. Bien. Lo que más importa es que como el autor va a lo general, plantea un ejemplo. Y sobre ese ejemplo empieza a desarrollar una reflexión comparativa. ¿No? Y finalmente la interpretación final. Entonces, es ahí el punto crucial de lo que el autor va desarrollando. ¿Ya? Perfecto. Espero que se esté entendiendo la idea. ¿Ya? Ahora acá dice lo siguiente. Surraya la idea principal. O sea, ¿qué tipo de texto es? ¿Dónde estaba la idea principal? Acá hay dos oraciones. Simplemente yo veo cuál es la más importante, cuál es la más general. La importancia de la idea principal está en su generalidad. Entonces. A ver. Estamos ahora pisando el acelerador en la clase. Acá hay dos oraciones. Acá hay dos oraciones. Por Júpiter. Ya. Vamos a ir acá Vamos a ir, veamos ¿Cuál de estos dos? ¿El primero o el segundo? Hay dos oraciones realmente ¿Cuál es la más importante? Recuerden que la importancia está dada por el nivel de generalidad Arriba La cumera, correcto Este es más importante Este era más general Vamos con la demostración rapidísimo Los elementos ornamentales más importantes De las iglesias románicas Eran la decoración escultórica De la fachada y la pintura De las paredes interiores ¿Cómo se es que es principal? Ahora bien, si lo que sigue Empieza a especificarte eso De eso te habla, pero de forma más específica Entonces la anterior sería la principal Vamos con la demostración Te dice que, o recuerda bien Toma con la información que has leído Los elementos ornamentales de adorno Más importante de las iglesias románicas En la decoración escultórica Se daba en la fachada Y la pintura mural ¿Ya? En las iglesias románicas Punto Ahora acá dice En la fachada generalmente Se trabajaba la piedra Que parecían Los patronos de la iglesia Acá te está especificando ¿Quién te puso el tema? El párrafo anterior La fachada Y acá te lo está especificando ¿Ves? Ahora En los murales Estaban dedicados A diversos pasajes A la vida de Cristo Se dice acá Pintura mural Y te está especificando Cada uno de estos dos De una manera un poquito más amplia ¿No? Esta parte sobre todo ¿Ya? Esta parte En cuenta acá Ya desmenuzada Entonces esto Esta primera enunciadora Más importante Ahí tú te das cuenta Listo Perfecto Ya Me piden Subrayar la idea principal Mira Acá hay título inclusive Acá la tienes más fácil Profe Ahí tengo el título Sí, Petigre Ahí tienes el título O sea, la tienes fácil acá Profe Si no la acierto Entonces estoy Medio Segatón No me doy cuenta Sí A ver ¿Qué cuadro? Está encuadrado Está al inicio Al final A ver Interesante Encuadrado Interesante Interesante Medio muy potencial Correcto Interesante No es amiga Lo importante es que Suéltese Digan Vamos ingenieros A mi historia de empresa Imagínate que estás en la universidad Y vas en el curso de redacción Ingeniería ambiental El ingeniero La ingeniería ambiental Tiene que ser un profesional Que domine la lectura Muy bien Porque obviamente Ustedes van a hacer Interpretación de informes Van a tener que redactar informes Tienen que ser coherentes En su informe Tienen que ser Aunque ustedes no lo crean Los ingenieros Son medio literatos Porque tienen que redactar informes Ser coherentes Fundamentar un proyecto Mucho más Que ser parte técnico Matemático Por cierto Aunque ustedes no lo crean Dice nuestra amiga Inicio y final Qué interesante De verdad Qué interesante Una vez Y la respuesta Sobre este plano Vamos con la respuesta ¿Dónde estaba La condenada idea principal? Bien Tenga mucho cuidado Dice Las artes plásticas En Grecia ¿No es cierto? Artes plásticas En Grecia Técnicamente Ese es el tema Más que el título Ese es el tema Más que el título ¿Sí? Ya Ahora bien No las artes En general Específicamente Dice Las artes Plásticas En Grecia No artes plásticos Es la escultura Las artes plásticas ¿Ya? Ahora atento acá Profe Entonces tiene que ser Lo que el autor sostiene Sobre las artes plásticas En Grecia Sí, sí Se perdió un poquito Tu audio ¿Sería? Sí Sintetizante Sintetizante ¿Por qué? Generalmente El conector No siempre Un 75 90% Miren Es un truquito más Para ya la idea principal El conector Te marca el paso Te va diciendo Por dónde va a centrar la idea En consecuencia Por todo lo expuesto ¿Qué me quiere decir? Es posible afirmar Todavía no me suelta La idea principal Todavía no me la suelta Acá me la va a soltar Que las artes Acá están Que las artes Plásticas en Grecia No llegaron nunca A alcanzar ¿No? Una consideración De la que gozaron Otras ciencias Ah, profe Entonces Mi estimado Tigre Tigrillos Y tigresas La idea principal Estaba al final No puede ser Profesor No puede ser Yo aposté que Alianza Iba a subir a la primera Sí Como el profesor Gastón Sigue soñando Y entonces Ahorita la gente Se molesta acá Ya bueno, chicos Entonces La respuesta ¿Dónde estaba? La parte Final Final Sí Controleo y todo Listo ¿Se entendió o no? Perfecto Todos los sufriendo Entendido Ya, perfecto Listo acá Bien Vamos al nivel 2 Subimos Subimos tu key Intelectual A ver Listo Acá hay un texto más Ahora te estoy pidiendo El título Y el tipo de texto Profe Pero quiero con alternativas Yo juego Yo tengo Yo jugar Claro Pero con alternativas Es jardín de infancia Pues ahí tú no rezonas nada Tú juegas con las alternativas Tú eres tramposo Sin alternativas Piensas más Tu cerebro piensa el doble Hay más Más conexiones sinácticas En tu cerebro Créeme que con alternativas Uno no aprende mucho De verdad Y eso es lo que nos hace daño A la educación en este país Sin alternativas Piensas más Con alternativas Piensas menos Y razonas menos Analizas menos Pero con alternativas Te hace mucho más poder Sin alternativas Te hace mucho más poderoso Y ya cuando vas a alternativas Se te hace pues Una pastilla A ver muchachones Al toque Ya voy a acelerar acá Ya vamos a marcar clave Quiero mi clave Ahorita ¿Cómo? La fotosíntesis Muy bien Interesante lo que dice Nuestra amiga Ah, qué bien, qué bien Ahora sí Pongan un subtítulo ¿Sí? Ya Pero recuerden bien Ah, el título que es El autor en general Me indica el tema Vamos Vamos controlando la lectura ¿Eh? Pongan un título Y este Y dónde estaría La idea principal No sé ¿Qué tipo de texto sería? A ver En el nivel 2 Analizante A ver Ah, veamos Correcto Técnicamente hablando Jala hasta dos ideas Profe ¿Por qué? Vamos a ver Dice Las plantas elaboran Su alimento Gracias a la profila El proceso A través del cual Se avisa la fotosíntesis ¿Ya? Esta se lleva a cabo De la siguiente manera Pero ojalá más Hacia acá ¿No? ¿Por qué? Profesor ¿Y por qué más Estaría jalado así? Técnicamente está al inicio ¿Ya? Pero fíjate bien ¿No? ¿Cómo vamos a jerarquizar? ¿Ya? La clorofila Claro, está bien ¿No? El proceso A través del cual Se lleva a cabo Esta tarea Se denomina fotosíntesis Esta ¿Quién es esta, profesor? Ustedes han llevado En el colegio Anáfora, Catáfora Elixi La referencia Eso me imagino ¿Ya? Esta Se llama anáfora Cuando una palabra Es repetida A través de un pronombre Un demostrativo Un artículo Entonces está repitiendo La idea Entonces se está girando La dependencia De información Esta ¿Quién es esta, profesor? ¿La otra, mi ex? No, no es tu ex Dice Esta ¿Quién es esta? La de acá La de acá La de acá Esta de acá Muy bien Esta No es tu prima Esta de acá ¿Me estás entendiendo? Ya Se lleva a cabo De la siguiente manera La clorofila Cactada Cacta la energía Esta energía Es una higiene De reacciones químicas Que permite Está describiendo Todo el proceso ¿De qué? Fotosíntesis Uy, profe O sea Claro Puedes arrancar Con la clorofila aquí Pero sobre todo Esencialmente Todo esto jala Jala Observa con cuidado Esta es la idea La idea principal Tiene que ser milimétrico Como un reloj suizo Ah, su Qué fregada La lectura no es fácil Pues la lectura es brava Entonces sí Lo están haciendo muy bien Felicitaciones porque La chica lo hizo bien La flaca lo hizo muy bien Pero miren cómo estoy demostrando Cómo va funcionando esto Profesor no me van a hacer en el colegio Es que tampoco lo puedo hacer en esto Porque no está en el temario de la universidad ¿Por qué? Porque eso supone que supuestamente Ustedes han estado en el colegio Más información Busquen información sobre la referencia Hay tres tipos de referencia Son siete Pero voy a utilizar tres Anáfora Catáfora Y elixis Ya la referencia es un tema Que viene en cuarto o quinto año y medio Te dieron que me han enseñado Entonces Por ejemplo Cuando tú lees Sabiendo conectores Y sabiendo referentes La referencia Cómo funciona Entonces tú A tu que te das cuenta Cómo se está moviendo La lógica de la información En la lectura Entonces ahí tú Estás tratando Cómo se está moviendo Nada más Ya Así se está moviendo La información en el texto Bien Espero que se haya entendido Obviamente El proceso El rol de la clorofila En la fotosíntesis O la fotosíntesis Y la clorofila Y su acción Por ejemplo Era un buen título Ahí tienen el tema centradito Ya Acelero Piso el acelerador Ustedes saben que el tipo conmigo Pasa volando Medite que subraya la idea principal Ya Voy a leer el texto rápidamente Vamos a analizar estos cinco textos Y voy a hacer un texto más Ya Voy a empezar a disparar con todo Ya expliqué toda la base Y ya me maté explicando Ahora sí Voy a pisar el acelerador Ya dice la base La matriz La semilla Ya está sembrada Ahora sí Vamos a dar la chamba La pelota En el campo de ustedes Siete acá Los libros Consistían en unas hojas Hechas con delgadas tiras De caña egipcia Denominada papiro Las cuales Se iban pegando Unas a otras En sus extremos Para formar rollos Ay, ay, ay Toma conciencia De lo que estás leyendo Te dice Cómo se formaba el papiro Y con estos papiros Se forman rollos Que eran los libros De la antigüedad Perfecto Listo acá Hay un punto y seguido Mucho cuidado Cuando ustedes vean Un punto y seguido Ya les indiqué Continuidad temática Lo va a subordinar Y empieza a desarrollar Esa idea Empieza a particularizar Vamos a ver si es cierto De hecho que los libros De esa época Pasados en el cáñamos Pasados en el proceso Del papiro de quicción Se iban pegando Para formar esos rollos Esos rollos de los papiros Serán los libros De la antigüedad Punto Ya entendiste el plan Ahora sí Vamos a atacar Estos contenían Aguanta ¿Quiénes son estos? Los libros de hecho de papiros Aguanta Está subordinando Atento, atento Es posible que se llegue A la principal en el inicio Ya sigue Estos contenían Escritos en una serie De columnas Las formas Más cómodas del libro En disposición De códice A la que hoy Estamos acostumbrados Así como las hojas De pergamino O Vitelas Más suaves Apareció Solo muchos siglos Después Al lector De un rollo Se dificultaba Su tarea No encontraba Ahí un sistema Fijo De puntuación Los comienzos Del capítulo Del párrafo Venían Donde menos Se pensaba Y por lo general Había No había Separación Entre palabras Bien Veamos A ver De los leídos Tienen Un minuto A ver Tomen su tiempito A ver Veamos Ya A ver ¿Tú te lo serían Los libros Papiro? Claro Es interesante Pero Algo importante Es justo Lo que dices tú ¿No? Profe El papiro Sí, tiene razón O sea Los antiguos libros Como el papiro Pero si nos fijamos Un poquito Interesante Acá Es que Por la forma Como estaba hecho El libro Acuérdate bien En el papiro Esto Se iba desplegando En rollos ¿Está bien? Pero justamente Esta forma De rollos Es lo que Condicionaba La escritura Y esta escritura A veces Tenía puntuación Por lo mismo Que el rollo Distributo Se iba desarrollando Y entonces Esto generaba Pues una condición Que afectaba Hasta la escritura Ya Claro Tienen razón Los primeros libros Los papiros Y su forma De desarrollo Y lectura Porque La forma Que tenían Los libros En esos En esos Papiros Determinaba También la forma Como se Se tenía Que desplegar En la lectura Y también Cómo generaba Ese proceso De que no tenían Puntuación Y eso generaba El proceso De interpretación Que condicionaba Jalaba muchas cosas Afectaba muchas cosas ¿Dónde está La realidad principal? Técnicamente hablando Estaba al inicio Estaba al final Estaba al inicio Al final Estaba al Muy bien Al inicio Esta forma De arroyos Es lo que Condicionaba Y afectaba El proceso De lectura Antigua Ah Ya está Ya está Ese tipo De texto Es un tipo De texto Analizante O analítico ¿No? La estructura Del papiro Y su Influencia ¿No? El papiro Y su influencia La estructura Del papiro No La forma Del papiro Y su influencia Claro ¿Influencia en qué? No solamente En la forma De lectura Es una forma De escribir En la forma De escribir Y también En la forma De la lectura Ya Perfecto Listo Atacamos Vamos con la otra Lectura Texto en A El primer Recuerdo Que me dice Que Que El primer Recuerdo Que tengo De Ireneo Funes Es realmente Perspicuo Claro Lo que Lo recuerdo Con claridad Perspicuo Es claro El entendimiento ¿No? Que es muy claro Muy evidente Ese es perspicuo Cuidado Ya Listo El primer Recuerdo Que tengo De Ireneo Funes Es realmente Perspicuo Claro Lo veo En un atardecer De marzo O febrero Del año 84 Mi padre Ese año Me había llevado A veranear A Frey Ventos Yo volvía Con mi primo Bernardo Aedo De la instancia De San Francisco Volvimos Cantando A caballo Y esa hora No era La única Circunstancia De mi felicidad Y eso No era La única Circunstancia De mi felicidad Disculpe Después De un día Bochornoso Una enorme Tormenta Color Pizarra Había escondido El cielo Alentaba El viento Del sur Alentaba Por el viento Del sur Y ya se Enloquecían Los árboles Yo no Tenía El temor La esperanza De que Nos sorprendiera En un Pado El agua Elemental Corrimos Aquí Acá Corrimos Una especie De carrera Con la tormenta Entramos a un Callejón Que se Ahondaba Entre dos Veredas Altísimas De ladrillo Había oscurecido De golpe Oí rápidos Y casi Secretos Pasos En lo alto Alcé mis ojos Y vi muchachos Que corría Por la estrecha Y rota vereda Como una estrecha Y rota pared Recuerdo La bombacha Las alpargatas Recuerdo El cigarrillo En el duro rostro De Ireneo Contra el nubarrón Ya sin límites Listo Un texto Coasecino A ver ¿Cuál es la idea Dominar? Lo que es un texto Narrativo Muy bien Perfecto Tigre Lo estás haciendo Muy bien Y la idea Principal Estaba Fíjate bien Esta era la idea Principal Vamos a recordar Rápidamente Demostración Y rápidamente ¿Por qué? Voy a acelerar Ya La idea principal Está al inicio Porque Todo lo que el autor Cuenta Es las circunstancias Como él recuerda El primer recuerdo Que tiene el Neofunes ¿Cómo ve El primer recuerdo Que tiene el Neofunes? El primer recuerdo El primer Cómo lo conocí Es lo que está diciendo Va a describir Cómo conoció Me cuenta Son sus altavoces Ya B Está amenazada De muerte Con un crimen De honor Por un crimen De honor Bien Aquí estamos hablando Que una lectora Encuentra a B Y B Es una chica Marroquí Es una chica De ascendencia En el segundo Forzosos Llega 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 más Gente De ascendencia Árabe Oriente A Europa Y entonces Estos crimen De honor Son cada vez Más conocidos ¿Cómo es un crimen De honor? A ver No lo define bien Pero yo Intuyendo Más o menos Lo que es Por nivel cultural Porque se están Atacando Por nivel cultural Y este Va a aumentar Cada vez más En casos En Europa Porque las musulmanas Se niegan Ahí está Se niegan A aceptar Matrimonio Forzoso Y entonces Las matan Tú sabes Que la cultura Musulmana Tú tienes que Obedecer a tus padres Si te dicen Cásate Gasta como un burro Tienes que casarte Con un caballo Con un camello Porque es un mandato Es un acuerdo Ahí los matrimonios Son concertados Y si tú no quieres Casarte ¿Ya? Entonces Ese es un crimen De honor Porque el papá Tu papá Da su palabra Al otro papá Mi hija Se va a casar Con tu hijo Ellos acuerdan así Que tal Que sí Entonces ¿Qué ocurre? Si la chica Llega a una sociedad europea Y esa chica Se siente más independiente Porque hay un choque cultural Entre la influencia Que tiene el padre Y la formación Que tiene el padre Pero la chica Al interactuar Con la cultura europea Ella aspira Ese aroma De libertad Tan restringido Que no tenían Su propia cultura Y entonces La chica Negara a casarse Entonces Ahí viene el problema O las matan O las maltratan Como consecuencia De no acatar La voluntad paterna Porque el padre Es de honor Porque el papá Ha puesto su nombre Y está deshonrado Porque su hija No cumple el pacto Ah Por eso Se llama Crimiento de honor Pero obviamente El autor Está centrando En la idea De que cada vez Está un momento más Porque en Europa Se está haciendo notorio Esto Ah Y entonces Por acá Está girando la información Si Este error Va aumentando Cada vez más Casos En Europa Las musulmanas Europeas Se niegan a aceptar El matrimonio forzoso Y entonces La matan Antes no era tan evidente Pero ahora Cada vez más Que llegan más musulmanas A Europa Entonces se hace más Que evidente Este tipo de crimen De honor Y obviamente La sociedad europea No está acostumbrada A este tipo de tratos Ah Por ahí Por ahí Está desarrollando Claro Todo este caso De A con B Todo esto Era idea secundaria Cortina pues Ya Acá también Era cortina Dice que Estaba fatal Entonces Acá ¿A qué te está explicando? ¿No? En qué se va a hacer El crimen de honor Y por qué Y como consecuencia Que ha llegado a Europa ¿No? Porque Y más migración Ah Ya está Sigo analizando El crimen de honor Es una Una de la ante Ya bueno Es un texto Centralizante O sintetizante Analizante Explicado el asunto Acá Piso al acelerador Vamos con el C A ver Doy un minuto Para que ustedes También lean También cuando Termino de leer yo Para que ustedes También puedan interactuar ¿Qué me dice C? Dice lo siguiente ¿Cuál es el mayor placer? Dice ¿Cuál es el mayor placer Que pueden experimentar Unos hombres Que viven Desde siempre En estado constante De guerra En esas pequeñas Comunidades Rodeadas Siempre de peligros Donde impera La moral Más estricta Por ejemplo En la cultura africana Ustedes saben Ciertos Pueblos Que son Tienen influencia árabe Que son muy moralistas Ya Este Hay un principio De violencia Para en constante Guerra En África Para en constante Guerra Se matan Entre etnias Todo eso A pesar que Tienen un Un gran Muy fuerte Pero Existe ese principio Del autor Intenta ¿Cómo se explica El placer De experimentar De experimentar Unos hombres Que viven En estado Constante De guerra Les gusta Vivir en la guerra Saben que Los pueden morir Pero es un estado De placer Vivir en estado De guerra Y a pesar De eso La forma moral Que tienen O Mejor ¿Cuál es El mayor Placer Que pueden Experimentar Algunas Almas Experimentar Las almas Vigorosas Sedientas De venganza Rencorosas Desleales Preparadas Históricamente Para los Acontecimientos Más espantosos Endurecidas Por las privaciones Y por la moral Es el placer De la crueldad Ajá ¿Por qué Una persona Vive En estado Permanente De violencia Sedientas De sangre Porque Ellos Están Embargados Por el Placer De la Crueldad Aquí lo voy Explicando Esta es la razón De la que En el caso De las almas Y en semejantes Situaciones Se considera Que inventar Formas De venganza Y tener Sede de venganza Constituye una virtud Las comunidades Desde tiempos Remotos Se robustece Contemplando Actos De crueldad Y pueden Superar Por un instante El peso Del miedo Y de la inquietud Que produce El tener Que estar En constante Acecho La crueldad Es Pues Uno de los placeres Más antiguos De la humanidad Yo te dije Simple y llanamente Que la idea principal Es la que Generaliza ¿No? Recuerda bien Cómo se mueve La idea principal El autor Empieza su disquisición Su análisis Señalando Pues este problema De la Cultural De la fragmentación Del Del estado Del estado De violencia Que los involucra Buscar Ser crueles Entonces ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad De ser cruel? Entonces A través de los tiempos Y pues No solamente Con estado de guerra Sino a través de los tiempos Dice que la venganza La sed De sangre Siempre ha sido Común En nuestra sociedad Entonces El autor Llega a la idea general Acá está De la crueldad Es pues Uno de los placeres Más antiguos De la humanidad Somos intrínsecos Al estado de crueldad El tipo de texto Que era el texto En este caso Era un texto Sintetizante La idea principal Estaba acá ¿Listo? A ver Colocamos aquí Ya está Bien Avanzamos Cuando la ballena Blanca Sepulta Capitán Anap En el mar Se encoge El corazón De los lectores Idénticamente En Tokio Lima Timbuktu Cuando Emma Bovary Se traga El arsénico Ana Karenina Se arroja De al tren Yulén Sorel Sube Al patíbulo Y cuando En el sur El urbano Doctor Juan Darman Sale De aquella Culpería En la pampa Para enfrentarse A cuchillo De un matón O advertimos En todos los pobladores Del Comala El pueblo De Pedro De Páramo Están muertos El estrescimiento El estrescimiento Es semejante Al lector Que adora A Buda Confucio Cristo Alá O Es un agnóstico Vista Saco Y corbata Chilada Kimono Bombachas A ver El autor He citado De una serie De una serie De personajes Propios Por ejemplo Moby Dick La famosa Ballena Asesina Una serie De personajes Que han sido Propios De la literatura Pero estos personajes Que son propios De la literatura En cualquier ciudad Continente Tiempo Espacio Siempre van a reflejar En cualquier lector Que esté separado Cultural Religiosamente La misma emoción Que la literatura Sea cualquier orden De tiempo Espacio Personalidad Territorio Despierta La misma Sentido De emoción No importa Las circunstancias Ya estoy Infiriendo De la lectura Ahora bien Acá viene La literatura Crea La fraternidad Dentro De la diversidad Humana Eclipsa Las fronteras Que erigen Los hombres Y mujeres Y la ignorancia Las ideologías Las religiones Los idiomas Y la estupidez Entonces La idea principal Estaba en la parte Final En un tipo De texto Sintetizante Listo Analizo Somos menos Que microbios En el universo Pero No las acompañamos Por ser microbios Perversos Repito Somos Menos que microbios En el universo Pero no las Apañamos Tomamos como Ingeniamos Para ser microbios Perversos ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto fanatismo Cabe en un grumo De polvo? Estoy pensando En las atroces Crucifixiones Del estado Islámico A ver Traduzco Traduzco Lo que la doctora Decide En el universo Somos los seres Más Ínfimos ¿No es cierto? Pero Podríamos ser A pesar de esto Los más perversos Por muy microbios Que seamos Somos microbios Que tenemos Un corazón Insano Un corazón Perverso Es el doctor Y pide Como esta Reversión Un poquito dura A la propia especie ¿No? Estoy pensando Y ponemos Por ejemplo Las atroces Crucifixiones En el estado islámico Por ejemplo Que decapistas ¿No? Entonces pone un ejemplo Acá para demostrar Que si bien es cierto Somos los bichos Del universo Pero tenemos Una maldad intrínseca En nosotros Y para eso pone Ejemplo del estado islámico Ya Pero Esta apoteosis De maldad No sale de la nada Los humanos Podemos Podemos ser Ignorantes O córreres De muchas Otras maneras Por ejemplo Hay una Continuación Unidad moral O inmoral Entre la crucifixión De los islamistas Y la tortura Necia y sádica De los toros En tordesillas O sea La correa de toros Cuando ejecutan toros También es una maldad Colectiva aceptada Por grupo ¿No? En ambos casos Disfrutan Producidos Terrores Y sufrimiento En el ser vivo Y justifican Sus argumentos Delirantes Entonces Rápidamente La idea principal ¿Dónde estaba? Voy a traducir Dice que nosotros En todo el universo Tal vez Porque somos La única especie Pero tal vez Lo cual lo que sea Pero somos Los únicos Capaces de hacer ¿Qué cosa? Maldades Entonces La idea principal Estaba Aquí Esto no puede ser Idea principal Acuérdate bien Porque Todos estos son casos Ideas particulares Tienen que ser Una idea más general El estado islámico Es idea particular Y tú te das cuenta Que esto no puede ser Idea principal En la vida ¿No? Y esto son Sigo hablando De ejemplos de maldad Quiere decir Que el profesor La idea principal Estaba al inicio Que nosotros Somos bichos En el universo Pero somos Bichos malvados Y todo lo demás Empieza a explicar Y desarrollar Por qué somos Bichos malvados Por la maldad Que hacemos Directa o indirectamente Entonces La idea principal Estaba al inicio Y era un tipo De texto Analítico Analizante Para este caso Listo Estoy acelerando Ya A ver Voy a explicar Lo más rápido Posible esta lectura Bueno, bueno Vamos Va a quedar grabado Va a quedar Va a quedar Va a quedar explicado Esta lectura Por lo menos Va a quedar La explicación Bien entendida Para que se puedan Ustedes Cuando hagan Su uso Por su cuenta Ustedes Puedan darse cuenta Cómo le voy Fundamentando Paso a paso ¿Ya? El autor Dice lo siguiente La semejanza Que parece Basarse La metáfora No existe realmente Ya que no se origina En el parecido De los referentes A los que estaba Indicando Que por otra parte No pertenecen A la lengua Sino por el contrario Nace de la metáfora Misma Como una consecuencia Natural De su interpretación En el sentimiento Espontáneo De palabras Como la esencia De las cosas A ver Tú sabes Que cuando vas a hacer Una figura retórica Una figura metafórica En la posibilidad Una metáfora Tú tienes que basarse En puntos de semejanza Bueno, es la teoría Informal Que nos indica ¿No es cierto? Bien Por ejemplo Dicen El chico El poeta va a escribir Sobre los dientes De la chica Que dice Las perlas De tu boca A las dientes De la chica Dice Las perlas De tu boca Las perlas De tu boca Porque se dice A los dientes ¿No? Técnicamente Esto es una metáfora Por ejemplo Cuando yo digo El gallo metálico Me anuncia un nuevo día El gallo metálico Sería el despertador Entonces Punto Entonces el autor Considera que esto Realmente Este No es una semejanza La metáfora Realmente no se basa En la semejanza Si no se basa En una interpretación Natural que uno tiene De las cosas ¿No? El autor quiere refutar La idea De que la metáfora Se basa en semejanza Al autor no le parece Que se basa en una semejanza Vamos a ver esta posición Repito rápidamente Ahora que se ha entendido La explicación inicial La semejanza La semejanza que parece Basarse en la metáfora No existe realmente Ya que no se origina Del parecido De los referentes Que por otra parte No pertenecen a la lengua Sino que Por el contrario Nace de la metáfora misma Con una consecuencia natural O sea Propia De la interpretación En el sentido espontáneo De las palabras Como la esencia De las cosas ¿Ya? Es decir Que la metáfora En sí Esa semejanza No es real Lógicamente No es real Solamente Es algo que tú Tú lo ves Interiormente ¿No? No es algo muy objetivo Que digamos No obstante La idea de semejanza Subyace En una forma u otra En las explicaciones Habituales del concepto Claro Cuando usted Reisa un concepto De metáfora En cualquier libro Dice que se basa En la semejanza Dice No obstante Va a explicar esto ¿No? Y así puede Que alguien nos diga Por ejemplo Que la luna De Luna Del pergamino Evoca una padereta O también Al revés Que una explicación Que sitúa La génesis De la metáfora En el referente Que una padereta Evoca A la luna A causa De las semejanzas Mutuas Pero ¿Son realmente Semejantes La luna Con las panderetas? Y puesto que No pueden ser Iguales ¿Qué habría De consistir En ser semejantes? ¿Qué existe Objetivamente Propiedades comunes Entre la pandereta Y la luna? ¿O es por el contrario Que inventamos Abstracciones Como la redondez Rigurosidad O blancura De las Y las Estatiguimos Luego A las Panderetas Y a la luna? Como si realmente Fueran Componentes Suyos Y no simples Impresiones Nuestras A ver El autor Te dice A ver Ya Supongamos Que la Una perla A un diente Miren Por ahí va Por ahí va El punto De refutación De que No le parece Que la metáfora Se basa en la semejanza En realidad En realidad Las supuestas propiedades Compartidas entre la luna Y las panderetas No están Objetos reales Que puedan Decidar palabras La luna Y las panderetas Ni mucho menos Por supuesto En las propias Palabras Tan parecidas Entre sí Como un huevo Y una castaña No se trata En realidad De que existan Propiedades compartidas Sino que Hay gente Que crea en ellas Si tú dices Un huevo Con una castaña Claro Tiene una cáscara Tiene un contenido Pero Simplemente En el fondo No se parece En la forma De repente En el momento Tu huevo Con castaña Lo puedes interpretar Que son Una metáfona Pero en el fondo Objetivamente No hay No hay parecido Si es algo Muy subjetivo Del momento Que uno puede Interpretar así Ah ya Profesor Entonces una metáfora De la semejanza El autor considera Que no es nada Objetivo Y es algo subjetivo Que opera En la lógica interna De las personas Para responder Esta cuestión De las propiedades Comunes Compartidas Parece necesario Contraponer De nuevo La noción De identidad Y semejanza En torno A las cuales Gira la esencia De las cosas Como la metáfora O la imagen Tratando de explicar El principio De identidad lingüística Acá está interesante Decimos que las cosas Solo pueden ser iguales A sí mismas Y que el concepto De parecido A semejanza Era una noción Que no se refiere A las cosas Al contrario De lo que sucede Con el de la identidad Sino que En estas ideas Sobre las cosas Es decir Cuando uno ve Una metáfora Una semejanza No es una semejanza Sino es algo Que internamente Uno está asumiendo Pero no es que realmente Se parezcan estas cosas Porque objetivamente No lo son Lingüísticamente No lo son En En efecto Si es cierto Que las palabras O las expresiones Pueden ser iguales A sí mismas Y no parece Que se puedan demostrar Al contrario En conclusión Más elemental A que llega Es la que Es la de que En cualquier circunstancia Los significados Son inalterables Como los significantes Si no fuera así Los signos lingüísticos Estarían sujetos A mutaciones constantes Y esto traería Como consecuencia Absoluta y relevancia El autor apela A refutar La idea De la metáfora Por semejanza En que las cosas No pueden alterarse Los significados Como los signos lingüísticos No pueden ser Tan alterables Entonces En este punto Pues Si asumimos Que las cosas Se alteran siempre Entonces No habría Una estabilidad En nuestras formas De expresiones Bueno He hecho todo Ininterpretación De la lectura Ya me pasa el tiempo Disculpen Como siempre Me paso los tiempos Vamos con la pregunta En la primera pregunta Me dice Por ejemplo El tema De texto anterior Aquí Al autor La respuesta Era La naturaleza De la metáfora La semejanza El autor Intente esclarecer Esa semejanza De la naturaleza De la metáfora Natural Se refiere a la lógica Interpretativa Que cada una persona Pone y asume En relación Al Como va interpretando En la tercera pregunta Lo incongruente Esto era lo incongruente En la cuarta pregunta Aquí está la E Y en la quinta pregunta Esta era la opción C Ya Vamos con la parte Evaluativa De esta clase Esta parte En la 1 Ahí decía Palidecía Este se refiere A la depreciación En la número 2 Era la A También Esta era la La segunda La 7 Era la A En la número 8 En la número 8 Dice lo incompatible Esta era la B También es interesante Sobre la molécula En la número 9 Aquí Ahí era la opción La cuarta Era la C Y en la última expresión Esta también era la C Para acá Bien Disculpe que me haya pasado 8 minutos Es un momento De relajamiento Bueno He tratado Explicar Este tema Complicado Recreame Que antes Nosotros teníamos Pues 3 horas Normal tenemos En la hora de clase Pero este es un tema Complicado Disculpe que me haya pasado El tiempo Espero que puedan entender Que no haya incomodado Con esto